...que esta es la posibilidad para que Antonio Vodanovic se suba nuevamente a la Quinta Vergara. ¿Sería un buen animador? A mí no me gusta para nada Vodanovic, porque el cuento pienso que es la persona más mala de la televisión chilena. No, no, Francisco. No, yo estoy al bueno, está entre los dos, se lo pelean el tipo. ¿Pero malo como animador o malo como... No, mala persona. Y malo animador. ¿Mala persona? ¿Mala animador y mala persona? Sí, yo no... ¿Los dos? Ya me quedan de la mano. El trato que ha tenido con sus empleados. ¿No me han visto que consideras? El trato que ha tenido de agresividad con su ex señora. Tengo varios testigos lo que ha hecho en su casa, cuando se irrita, lo que le hace a la gente en su canal. Entonces por años se han quedado callados. Y estos son los mismos personajes que por años, Gonzalo, dicen no a la farándula, no a la farándula. Porque le tienen miedo a que uno hable este tipo de temas. Que se hable de lo que le pasó a su señora con él. Se hable del trato que él tiene con los empleados. ¿Por qué Dino Gordillo tuvo que golpearlo? ¿Por qué él controlaba a todos los periodistas, los productores? El maltrato que tiene con la gente. Y a mí no me gusta ese ritmo que tiene este hombre. Vamos de a poco, porque tiraste mucho. ¿Maltrato con la señora? ¿A qué te refieres? Que él ha sido un tipo... ¿Dónde vamos a trabajar después de esto? ¿Dónde vamos a trabajar? Era un tipo agresivo. Incluso habían ido periodistas que han ido a su casa. Y la forma en que él trata a su ex señora. Me lo han contado muchos y quejas y quejas y lo mismo. Entonces como que lo conocemos de hace muchos años a este hombre. Y por eso cuando yo lo nombran digo, no le creo nada. No me gusta ese tipo de personaje. Y pienso que no debería entrar en la televisión porque no tienen, yo creo, moral para estar hablando. Y hablando de la familia, la unidad y hacerse el gracioso, invitando a los humoristas. Es un tipo con mucho resentimiento. Y hazme reír. Díaz, pero es de Televisión. Aparte profesionalmente yo también comparto que como persona no lo conozco. Conozco a don Francisco más como persona. Pero el programa que está haciendo en Televisión es de los programas malos que he visto en este año. Pero Víctor, Antonio Daban hoy no estaba en un proceso de saneación. Con imanes. Con imanes, que estaba meditando. No le ha servido de nada. Yo pienso que tiene que ir a pedir disculpas a su ex y a toda la familia. A mucha gente, a los ex empleados, a los ex periodistas, a los editores periodísticos, humoristas. Le queda una larga lista. Yo pienso que le falta ni mal en el mundo, ni con el Polo Sur ni el Norte le va a alcanzar para pedir disculpas a tanta gente del daño que le hizo. Entonces, por eso yo no hablo mucho de eso. ¿Y la pelea, por ejemplo, con Dino Gordillo? Es siempre por el poder que él tenía, la forma dictatorial que tenía el poder para despedir gente cuando trabajó en Mega. Entonces, Dino no se aguantó y le aforró un combo. Y se lo pueden preguntar a Dino Gordillo. ¿Un combo? Sí, un combo. A parte, aparte, aparte, Dino, no Dino Gordillo es grandote, o sea, se le ha puesto uno. Pero, ¿y cómo se produce esta pelea? Estoy de ejemplo, estoy de ejemplo. ¿Le pegaron a vos? Había periodistas que hacían, que eran noteros, supongamos. Entonces, un día un periodista se le antojó ir disfrazado con la misma ropa que estaba Antonio Dabanoy. Y esas cosas lo irritaban, ¿no? Como está con la misma ropa, entonces tu nota no va. Y era capaz de echar a una persona del set. Roberto Pud en Sal y Pimiento. Claro, Sal y Pimiento, exactamente. Te recuerdo en Sal y Pimiento. Entonces, eran grandes pelés. Después el tipo iba a echar gerencia, despidan a este tipo. O sea, era... Por eso, todos estos personajes, toda esta generación, dicen que no a la farándula. Esto es demasiado no a la farándula. Incluso, otro gatito, estaba Eduardo Fuente, la Teletón. Y este personaje se le acerca. Y le dice... El que le es conductor de acá. Y le dice, Guadalupe le dice, oye, aquí tienen ese segmento de pildorita y tema, la farándula. Deja que este compare se hunda, déjalo solo. Tienen terror a todos los programas de farándula. No solamente a mí, sino que a todos los programas de farándula. Porque en cualquier momento se empieza a hablar de ellos. Y eso es lo que toda esta generación, que antiguamente, no él, me refiero a otras personas, que iban a los restaurantes y pagaban un cheque sin fondo. Le hacían cosas a algunas muchachitas. Y nada, todos estos cantantes de esa época y no pasaba absolutamente nada. Y ahora todos se saben. Todos se saben. Oye, entonces, por eso esa generación, que yo la detesto, que vienen de todo ese grupo antiguo de la televisión, tratan de que nosotros nos quedemos callados porque no quieren que salgan sus trapitos al sol. Vasco la sacaron barata en esa época. La gente, digamos, estas figuras televisivas. Porque no había farándula. No había farándula.